¿Qué pasa con los jugadores? No hay límite para nosotros, demasiadas lesiones, expulsiones, hemos tenido que jugar con muchos jugadores fuera de su sitio, demasiado jugadores fuera de su sitio porque estábamos muy justitos, cuatro juveniles en el banquillo teníamos que traer y contra todo eso le hemos plantado carano un poquito más. Hemos metido atrás a un equipo como Villarrubias hasta el final y hemos buscado sacar algo positivo de aquí que es la manera de pensar de este equipo con la humildad que nos tiene que representar porque somos un equipo humilde pero bueno intentamos ir a ganar y a sacar algo positivo a cualquier campo. De todas formas yo creo que ese sabor tiene que ser pues amargo ¿no? Sobre todo porque el equipo se pone por delante en el marcador y claro pues esa esperanza de poder llevarse los tres puntos durante buena parte del partido ha estado ahí. Además es la primera vez que nos ponemos por delante y no ganamos el partido o sea que el equipo es bastante solvente. También es cierto que los dos el primer gol es una falta esas complicaditas que va a un sitio complicado que hay dudas entre el que tiene que atacar el balón y nuestro portero. Eso es porque es difícil la jugada y que nos traguemos ese gol pues nos hace daño porque nos empatan estando delante y cuando el equipo estaba bastante bien colocado en el campo. Y el segundo pues es un gol de calidad es un gol de mucha calidad de Villarrubias sabemos que tiene una plantilla de mucha calidad y en esa jugada lo han demostrado. Hemos ido con todo porque han ido con todo mis jugadores al balón dividido que han habido tres balones divididos pero han sacado partido de esa calidad han tenido un pelín de suerte en ese balón que se queda ahí rondando y nos ha hecho un gol de mucha calidad. En ese caso es lo que yo les digo siempre a mis a mis futbolistas si nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer y el contrario nos hace un gol porque lo ha hecho mejor que nosotros al final tenemos que felicitarlo y seguir pensando en el siguiente partido y ya está. Viste yo personalmente he visto un buen partido del Atlético Ibañez sobre todo pues ante un equipo que aspira a estar arriba en lo más alto de la clasificación eso sí que después de que le ha dado forma que la vuelta al marcador los últimos 20 minutos de partido a mí no me daba la sensación que el Atlético Ibañez fuera perdiendo es decir que como que no se iba al ataque como para empatar el partido no se hacía la desesperada que se suele decir ¿no? Pues tú has dicho quizá los últimos 20 minutos pues a lo mejor los 20 minutos no los he lanzado yo ellos estaban querían pero no los he lanzado yo porque 20 minutos era mucho tiempo yo tengo que pensar en muchas cosas. Nosotros venimos de jugar cinco partidos seguidos en dos semanas porque hemos tenido que recuperar los que aplazamos por el problema aquel que tuvimos para la enfermedad. El equipo está es una plantilla muy corta se nos fueron los dos canarios hemos tenido lesiones y demás y son muy cortos. Cinco partidos te repito en dos semanas de muy alto de muy alta exigencia y te digo que el domingo pasado llegamos pues muy agotados de hecho nos falta Manu nos falta Cata nos falta Pablo nos faltan un montón de jugadores entonces porque hemos llegado al límite nos han llevado al límite entonces no podíamos no estamos con la chispa con ese puntito que nos falta para ir tanto tiempo a por ello yo sabía que 1-2 estábamos en el partido y la íbamos a tener de hecho sí que hemos apretado faltando menos les hemos apretado muy arriba sobre todo cuando además se han quedado con 10 hemos ido intentando ir más arriba. ¿Al Villarrubia cómo lo ha visto? ¿Cómo se esperaba? Sí bueno Villarrubia es también también tenían le faltan jugadores que con las expulsiones y con los problemas que han habido esta semana y demás pero tiene una plantilla de muy buenos futbolistas tiene una plantilla grande y de buenos futbolistas entonces es el equipo que nos esperábamos un equipo difícil al que si le das espacios te hace daño y que al igual que allí allí hasta el minuto 70 es que tuvimos tuvimos les tuvimos para haber ganado el partido hicimos un gol que nos anularon que fue el del córner que nos anuló no sé por qué que si nos hubiéramos puesto por delante yo creo que habíamos ganado aquel partido pues aquí hemos empezado ganando 1-0 la mala suerte de ese gol de empate de esa falta si mantenemos el 1-0 hasta el descanso y salimos frescos de mente al segundo tiempo habíamos tenido más posibilidades y bueno luego el segundo gol que nos hacen de calidad y luego el intentar buscar hasta el final cuando creo que hemos tenido que buscarlo el sacar algo positivo de aquí yo creo que la imagen del equipo buena y nosotros a seguir pensando en normalizar las cosas llevamos tres meses de no estar las paperas las lesiones las ausencias ahora con el cierre del mercado los que se van los que vienen yo quiero normalizar las cosas porque el equipo el equipo estuvo dos meses que que es que íbamos muy para arriba íbamos muy 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 para arriba íbamos a por los equipos y ganamos en sitios difíciles y cogimos una buena confianza pero esto es muy largo y el fútbol es muy complicado y hay muchas vicisitudes alrededor y hay que jugar con todo ello esto es muy largo y nosotros tenemos desde que empezamos yo solo pienso en el partido siguiente en intentar ganar el partido siguiente y luego ya miraremos clasificación y demás el trabajo sobre todo el felicitar a los jugadores porque hacen todo lo que tienen que hacer limar los errores que los que te cuestan perder el partido y no sacar rendimiento al trabajo que se hace y seguir para adelante bueno míster primero darte la enhorabuena y nada cuéntanos cómo cómo has visto el partido bueno muchas gracias y bueno pues un partido donde creo que hemos dominado la mayor parte del tiempo y donde una vez más pues bueno nos hemos puesto por detrás en el marcador hemos tenido que remontar y yo creo que bueno yo creo que ha sido ha sido merecido hemos tenido muchas ocasiones nos ha costado meter esos dos goles pero bueno le hemos dado la vuelta y precisamente cuando le hemos dado la vuelta al marcador ha sido cuando cuando bueno hemos entrado en una fase más de de espesor y de y de alguna duda que nos ha generado alguna duda algún acercamiento de Lipañés pero bueno yo creo que hemos ganado merecidamente. ¿Qué le pasa al equipo? Parece que hasta que no le meten un gol no reacciona del todo ¿no? Yo creo que hoy no ha sido así yo creo que hoy la realidad es que estábamos bien hemos empezado bien nos han metido un golazo al final cuando un jugador se saca una genialidad de esas y mete un golazo así pues bueno no queda otra que aplaudir y es preferible que te lo metan en el minuto 10 o antes que en el 60 Javi con el 2 a 1 estaban dejados muchos aficionados y quizá pues pues eso seguramente llevarán razón que había que aprovechar esa inercia ¿no? de haberle dado la vuelta al marcador para no pasar apuros los últimos minutos ¿no? pero es cierto que el partido como se ha relajado después ¿no? Sí, eso es lo ideal que es lo que queremos todos y es lo que quiero yo en el banquillo por supuesto pero hay que estar en el campo no es fácil no es fácil, hemos tenido después del gol una fase donde nos hemos aplatanado un poco digamos y hemos entrado ahí unas situaciones un poco peligrosas incluso pero sí que es verdad que luego hemos tenido dos o tres contraataques donde no hemos elegido bien y no hemos finalizado pero podíamos haber matado el partido Qué importante era esta victoria ¿no? después de los últimos resultados y esta semana también un tanto convulsa pues vienen muy bien estos tres puntos ¿no? Sí, era una semana donde bueno en el vestuario lo hemos hablado, ha sido una semana pues muy rara lógicamente con todos los problemas que ha habido con las bajas y demás y bueno era un día para ganar para demostrar que somos una piña ahí abajo y que este equipo va a tirar para arriba con quien sea y como sea Tras las bajas de Pituli y Doménez ¿qué le ha pedido a la directiva, al equipo Javi y Sánchez? Tenemos que suplir esas bajas, al final esta semana tenemos muy poquito margen de tiempo pero se tienen que incorporar dos o tres jugadores seguro Sobre todo para eso ¿no? para conseguir el objetivo de estar ahí lo más arriba posible, claro Sí, sí, claro, al final la plantilla ahora mismo los jugadores que hay tienen un nivel extraordinario pero somos pocos Hoy la muestra está en el partido de hoy que éramos 15 en la convocatoria, normalmente somos 18, no se queda nadie fuera pero es que hoy estábamos a falta de jugadores incluso El juvenil se jugaba mucho en su partido y no hemos querido tirar de los chavales y bueno nos ha salido bien, además el juvenil ha empatado o sea que enhorabuena también y ha sido una buena jornada Oye Javi, ¿vamos a ver algún juvenil debutar o tener minutos en esta segunda vuelta? Están haciendo una temporada muy buena, ¿verdad? Me gustaría, me gustaría mucho pero bueno, como veis no es fácil, para nosotros tampoco es fácil que los chicos suban a entrenar con nosotros porque entrenamos por las mañanas y los chavales están estudiando Al final son cosas que complican ese tipo de situaciones, a mí me encantaría que debutaran juveniles pero bueno, hay que ver si se puede, ojalá tengamos partidos en los que pueda ser así Pero estamos al tanto de ellos, sabemos que hay un chico que está haciendo una barbaridad de goles, sabemos perfectamente quién está funcionando bien y quién no Javi, muchas gracias y enhorabuena Venga, gracias a vosotros